Muy bien, pues de nueva cuenta, muy buenas tardes desde la calle tercera y tercera y tercera y Sor Juana Inés de la Cruz, gracias señor oficial, Sor Juana Inés de la Cruz y calle tercera, en menos de media hora, en menos de media hora, pues un segundo accidente donde está involucrado de nueva cuenta un motocicleta, motociclista, perdón, pues parece ser que es repartidor de comidas, aparentemente se ve bien, aparentemente se observa bien, aquí las autoridades viales de inmediato acordonaron el área, lo que es la carretera, la calle tercera, perdón, paramédicos de Cruz Roja atienden el hecho, ojalá y pues no sea nada de gravedad, nada de consideración lo que es este accidente, el motociclista y la moto quedaron sobre la calle tercera, mientras que el segundo vehículo, pues estamos hablando de esta, de este Jeep 4x4, que está acá sobre la, sobre esta otra calle, y pues veremos si, veremos si, pues obtiene algo de impacto, un impacto por acá en la, lo que es en la camioneta, que sin duda alguna, pues, no, se pudo haber, pudo haber derrapado, prácticamente, aquí tenemos un golpe, lo que es el lado, lado derecho, lateral, derecho, del copiloto, sobre este Jeep Liberty, y bueno, pues no sabemos si es, si haya sido a causa del, del incidente que estamos ya viendo, por lo que veo, sí, hay manchas rojas, el color de la motocicleta, y pues ahí está, los paramédicos, los técnicos en urgencias de la Cruz Roja, atendiendo al joven motociclista, que, pues ahí están, en este diálogo, en esta plática, entre oficiales, testigos, y los propios involucrados, de ambos vehículos, un jovencito, es un jovencito, de repartidor, tal vez de, de una compañía, o de, de repartidor de comida, el casco de seguridad, allí está de lado, afortunadamente, pues sí, todo está, perfectamente bien, una leve herida, se le observa, en la, en la cabeza, del conductor, de la motocicleta, que, sin duda alguna, pues, deberá, o, o, va a ser, trasladado, a un nosocomio, de nuestra ciudad de Camargo, lo que sí, pues la gente, los curiosos, aquí, alrededor de, tirando basura, en la calle, cualquier conductor, de vehículos, Dios mío, de mi santa vida, bendito Dios, y, pues bueno, aquí, nosotros, como medios de comunicación, respetando la, el, el acordonamiento, que, felicidades, eh, felicidades, a los agentes de vialidad, que es lo primero que debe de hacer cualquier autoridad, acordonar el área, y evitar que la gente ingrese, la gente entre, y, bueno, pues, vaya a contaminar, la, eh, la escena del accidente, ¿verdad?, para que las autoridades, pues, eh, hagan su trabajo, su peritaje, a la perfección, y, pues bueno, este joven, será trasladado, será trasladado, a un nosocomio, de nuestra ciudad de Camargo, afortunadamente, aparentemente, pues no va muy, muy lesionado, una leve herida, que se le observa, en la parte, eh, en la parte izquierda de su cabeza, y, pues es lo que está, lo que está sucediendo, la camioneta está acá, seguramente, irá a ser, escoltada, o trasladada a los, a barandilla, a vialidad, para poder determinar, estudiar, checar, el peritaje, las actas que elaboran los agentes de vialidad, en este, en este accidente, no hay nada más que, responder, o que agregar a esta, a este accidente, el segundo, le digo, el segundo accidente, en menos de una hora, donde está involucrado, o se involucra un motociclista, o una motocicleta, en nuestra ciudad de Camargo, extremar precaución, las velocidades, los derrapes, el derrapar en las calles, es muy común, en los vehículos de dos ruedas, y los baches, los tremendos baches, también, que, que son una verdadera molestia, los baches en la ciudad, aprovechando que ya estamos aquí, haciendo el reportaje de este accidente, a quien corresponda, al gobierno municipal, caramba, hay que tender los baches, hay que tender toda esta gravilla, que se encuentra en las carreteras, en las calles, que también puede ser causa, de los accidentes, en nuestra ciudad de Camargo, www.conectanoticias.com.mx, fue un placer, haberle informado, esta tarde, que cómo ha sido movida, para los agentes de vialidad, y seguridad pública, en nuestra ciudad de Camargo. Aquí los compañeros, los colegas de trabajo, repartidores de alimento, de comida, pues, apoyar, en apoyo, lo que es al conductor. Perfecto, pues, andan buscando, los señores oficiales, como debe de ser, la indagatoria, preguntar, investigar, ver si hay videos, hay cámaras, hay cámaras de video, cámaras, cámaras de video, en esta negociación, y, pues, deberán de pedir, deberán de pedir, otro motocicleta, compañero, es esta Jeep Liberty, involucrado, el conductor ya fue trasladado, a un osocomio de nuestra ciudad, por técnicos de, en urgencias, de, por técnicos, en urgencias de la Cruz Roja, van a checar las videocámaras, para ver, determinar, quién fue el culpable, realmente, de este incidente. Es, no se sabe, no se sabe, mi querido y ponderado amigo, Jesús Sánchez, de Radiza, en nuestra ciudad de Camargo, que también anda, pero, muy ajetreado, con mucho trabajo, el día de hoy. Es lo que tenemos que informar, www.conectanoticias.com.mx, muchísimas gracias, mucho cuidado, mis queridos amigos, mucho cuidado, todos los motociclistas, también yo ando en una de ellas, y, pues, todo puede suceder. Los baches, Dios mío de mi santa vida, bendito Dios, ahí están los baches, y la gravilla en friega, en todas las calles, donde también pueden ser causa de accidentes en nuestra ciudad de Camargo. Nos vemos, buenas tardes.